Mira las flores, ellas son vida, ellas sonríen, sonríen a la vida. Mira las plantas, no dicen nada, nos comunican que la vida es sagrada. Mira los ríos, mira los mares, no lo parecen todos, son iguales. Mira los cielos, mira las nubes, son algodones que cubren un sueño. Mira los peces, mira los animales, nunca te ofenden, ellos son naturales. Mira las flores, ellas son vida, ellas sonríen, sonríen a la vida. Mira las plantas, no dicen nada, nos comunican que la vida es sagrada. Mira los ríos, mira los mares, no lo parecen, pero todos son iguales. Mira los cielos, mira las nubes, son algodones que cubren un sueño. Mira los peces, mira los animales, nunca te ofenden, ellos son naturales. Mira las flores, ellas son vida, ellas sonríen, sonríen a la vida. Mira las plantas, no dicen nada, nos comunican que la vida es sagrada. Mira los peces, los animales. Mira las plantas, no dicen nada, nos comunican que la vida es sagrada. ¡Gracias!